Al living, mirá, se llenó la cocina de humo. Se llenó la cocina de humo, mi amigo. Muchos invitados en nuestro living. El aplauso para Gabriel Canzi, Francisco Granata y Queen Cartagena. Y bueno, Valentina y Felipe también. El aplauso, mirá, mirá lo que son. Qué mañosos, eh. Mirá cómo se han venido a sentar conmigo, pero al lado de su papá. Claro, lo están relojeando. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bienvenidas. Muchas gracias. Se viene nueva producción. Se viene, se viene. Lindo. Nos venimos con mucha fuerza después de, la verdad, que de un gran tiempo de relax de la pantalla. Hace seis meses que no estábamos al aire. Con lo doy todo. Con lo doy todo. Y ahora vamos a dar lo más que todo. Porque ahora es un touch and go. Me encanta, mirá, estamos viendo un adelanto de lo que va a hacer. Ahí está. Este programa. Es que sí, eso fue el ensayo que hemos hecho. Y las imágenes que grabamos justamente para la prensa. Eh, ahí estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? Porque están teniendo nada. No sé. Prepárense. Prepárense. Ahí estamos con la Azucena Agüero Blanco. Con la Azucena, claro. Que fue la, la, que es, 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 es bruja. Ajá. Fue la bruja de Carlos Saúl. Claro. El presidente. Y además es, eh, bueno, estuvo con Estalones también. Ella tiene como una trayectoria muy amplia. Y estábamos haciendo una cuestión energética que nos estaba mandando. Eh, ahí estamos en, eh, un desfile de ropa interior. ¡Guau! Tenemos un equipo de, bueno, de bailarines. Ah, con todo. De orquesta en vivo. Mirá, somos, somos en la pantalla todo el tiempo entre nueve y diez personas. Me encanta. Y el equipo de producción es una producción de más de cuarenta personas que están detrás de la pantalla que, que está trabajando para dar lo, para dar, dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y bueno, como verás, es una producción internacional. Sí. Sin dudas. Es muy, es muy show americano. Claro. Vos como conductor pero tus panelistas también. Claro, a mí no me gusta decir que son panelistas, pero me gusta decir que son, este, compañeros. Son, perfecto. Son más que panelistas. Él, él es como mi amor de la pantalla, ¿sabías? Ay, no sabías. Yo estoy enamorado de él en todos los programas. En los programas no más No pasa nada en la vida real Hace mucho, mucho tiempo A ver, si ponen Están saliendo las imágenes en pantalla Ahí está Tuzán conmigo Porque Tuzán va a estar durante todo este mes Todos los sábados Viene especialmente para el programa Para cerrar los programas Por los vuelos Entonces llega para cerrar los programas Después de su actividad en Buenos Aires Y va a estar Tuzán Vamos a estar hablando acerca de todo Y tenemos pactado que en el último programa Nos sorprenda con algo de su arte De su magia Así que, bueno Lo que te decía es Lo recién lo aclaré en FM1 Que las mujeres lo acosen tranquilamente Porque en realidad es todo ficción No es tron Lo conozco de los 16 años Y no me lo pude bajar nunca Ya está, ya está No existió más, viste Somos amigos, ¿me entendés? Hemos trabajado un montón de producciones juntos Le he hecho producciones de desnudos, ¿no? Sí, varios Ah, Dios mío Bueno, es que somos así Somos muy, como todos Tenemos buena química Muy bien Y está Queen Cartagena ¿Qué nos venís a traer, Queen? Mucho brillo No, no, no No te creo Dale buenos días a la gente que me gusta Hola, mi gente bella Cantada de Colombia, que un cartagero Che, me voy a sacar esto, me dio calor Daniel No puedo Vos sabés que estaba a punto de ponerme la misma La misma revera Menos mal Menos mal Menos mal Bueno, chicos, quiero saber de qué va el programa ¿Con qué se va a encontrar el público? Bueno, no lo sabemos Se van a reír No lo sabemos Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Justamente, mira El touch and go Sí Es lo que significa Después te voy a contar en el programa Te cuento bien de dónde nace La expresión touch and go Pero lo que le vamos a dar a la gente justamente Es un touch Un touch Y después nos vamos Es decir, le dejamos la bomba y nos fuimos Que haga el touch Pero en realidad el programa es un programa de entretenimiento Donde tenés, tenés, tenés justamente, tenés desfiles Los desfiles son subidos de tonos Hay ropa erótica Ok Hay lencería Fina pero erótica Bailarinas Hay una banda en vivo que no solamente abre el programa Es decir, la banda no está para hacer tring, trang Cuando No A mí eso no me gusta Está para acompañar todo lo que sucede Está para acompañar todo lo que sucede Y además por programa nos sorprende con un tema distinto por programa Que los bailarines acompañan Qué bueno Sí, está buenísimo eso Todo un show Y después hay entrevistas Hay varias entrevistas Y después está Mary Echegaray Que no pudo venir Que le mandamos un beso Ahí veíamos una carista conocida Y no la novia me mata Y no la novia me mata Y no la novia me mata No habéis visto lo que es Mary Es tu compañera Es tu compañera de radio ¿Quién? ¿Quién? Dicen mirá Por eso soy yo Aguántensela después ¿Cómo van a ser ustedes dos para lidiar con esas dos voces potenciando? A veces medio que enmudecen No hay manera Bueno, yo estoy un poquito difónico Pero para el sábado voy a estar bien No, estoy difónico Los sábados a la medianoche Por el 7 Y María llegará y nos trae el lado B de la farándula Preparate De todo Se viene muy picante Brava No, no, que se haga cargo le dije Yo, la jarda documento Es fuerte Ámbito nacional, internacional, local Todo No se salva nadie Este romance secreto Va a estar ahí Tenemos un romance con Clarita Bueno, ya no es tan secreto Es como el mío Comprar Acá nos hacemos los que no pasa nada Pero La gente shippea Está muy bien Además son una pareja hermosa La verdad Gracias En algún programa me gustaría que nos vinieran a visitar Sí, obvio Me encantaría Me encantaría que nos vinieran a visitar Prepárense Pero me tienen que traer algo picante Es decir, olvídense de la mañana Porque a ver Por un momento Porque yo sé que acá en Mejor de Mañana Hay que ser un poquito más recatado Claro Y además en el formato Sí, por supuesto Es diferente Es decir, ustedes son un magazine donde tienen de todo Pero tienen mucha información Y lo nuestro es más diversión Descontractura No, no te vas desconche Lo dije así Ya está Creo que quedó claro Se entendió Se entendió ¿Se entendió? Sí, creo que sí Le vamos a dar como esa frescura de los sábados Para hacer o la previa O para irte a dormir como Nada Super feliz Te reíste y disfrutaste Claro Terminamos todos los programas bailando Somos funcionarios Estamos pidiendo que venga el problema La pulguita La pulguita No contemos nada ¿Y estos pichis hermosos van a salir algún día? Tienen que salir Se portan re bien Se quedan con la abuela y el abuelo Con Norma y Carlos Porque bueno Tanto el tío Fernando Canci Está en la producción a full Quiero agradecer a la gente de Meca Que es la productora Que está trabajando con nosotros Tenemos todas cámaras nuevas Lo último que hay en cámaras Lo trajo Meca Sí Del exterior para Especialmente Para su productora Y para este programa Para acompañar este formato Tenemos más filtros que Susana Jiménez Por eso te digo todo Muy bien Así que Bueno Y quiero agradecer a toda la gente de América De América Mendoza A toda la gerencia de este canal Que nos abren las puertas nuevamente Para poder brindarles un gran show Que eso es Tachacú Un gran show Lola es el nombre de la banda Lola 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 es el nombre de la banda Enviarle saludos también a los chicos Y quiero Este Iba a decir algo más Pero me olvide Ah Quiero agradecer a la ciudad de Mendoza Sí Este Que todo este primer mes Vamos a salir del Teatro Mendoza Ah muy bien Claro Y quiero agradecer también a Godoy Cruz Porque este Lo doy todo Salió durante Desde el plaza Desde el plaza Y vamos a volver al plaza Que bonito No lo vamos a abandonar Me encanta Así que Pero bueno Este La verdad que estamos felices Con todo el equipo Del Teatro Mendoza Como nos Dio Este Este recibimiento Los técnicos son maravillosos Todos un gran equipo Así que Este Es el teatro llevado a la televisión Me encanta Es eso Aguanten las producciones Tienen que seguir creciendo Así que Felicitaciones Gaby Chicos Que sea con todos los éxitos Gracias El sábado a la medianoche Arranca con todo Sábado a la medianoche Touch Touch Muy bien Gracias Gracias por visitarnos A Fule A meterle con todo Felicitaciones Gracias Gracias